Hola amigos, Miss Mora aquí, lista para darles su lección de literatura. Ahora esta lección es para los niños de primer grado en McGlough Academy y la fecha de hoy es el 20 de abril del año 2020. Hoy en literatura seguimos en nuestra unidad de observar el cielo y nos seguimos preguntando, ¿por qué el sol y la luna despiertan nuestra imaginación? Hoy vamos a leer un cuento. Hola amigos, Miss Mora aquí, lista para darles su lección de literatura. Esta lección es para los niños de primer grado en McGlough Academy en las clases de español con Miss Mora o Mrs. Swain. Ahora, hoy es el 20 de abril del año 2020. Hoy seguimos con nuestra unidad de observar el cielo y nos preguntamos esa pregunta esencial, ¿por qué el sol y la luna despiertan nuestra imaginación? Viendo con nuestro tema del sol y la luna y del cielo, hoy vamos a leer un cuento corto con el título Las caras de la luna. Este es un cuento de ficción realista. Es una historia inventada, pero es sobre algo que podría pasar en la vida real. Me gustaría que ustedes miren esta ilustración y que se pregunten, ¿qué detalles pueden ver que también vimos en el video de observar el cielo? O sea, ¿qué detalles ven en la imagen que te ayuda a pensar en el sol, en la luna y en el cielo? Ok, amigos, estamos listos para leer. Les quiero avisar que este texto lo vamos a leer tres veces. La primera vez solo vas a escuchar al narrador. La segunda vez vas a seguir junto al narrador. Y la tercera vez tú lo vas a leer solito practicando esa fluidez. ¿Estamos listos para la primera lectura? Bueno, comenzamos. Las caras de la luna Para su cumpleaños, Alba invitó a sus amigas a dormir en una tienda de campaña en el patio. Había luna llena y las niñas la veían brillar sobre la ciudad. Miren, ahí veo una cara con una gran boca, exclamó Alba. Yo creo ver un conejo, dijo Nuria. En otros sitios se ven otras cosas, dijo su mamá. ¿Sabían que en Rusia hay un cuento de un gato que va a la luna? Pues seguro que el conejo se está escapando de él. Buen trabajo, amigos. Ahora te toca leer junto al narrador. Por favor, sigan con la misma cajita en Amarillo cuando va leyendo el narrador. Listo, vamos a comenzar. Las caras de la luna Para su cumpleaños, Alba invitó a sus amigas a dormir en una tienda de campaña en el patio. Había luna llena y las niñas la veían brillar sobre la ciudad. Miren, ahí veo una cara con una gran boca, exclamó Alba. Yo creo ver un conejo, dijo Nuria. En otros sitios se ven otras cosas, dijo su mamá. ¿Sabían que en Rusia hay un cuento de un gato que va a la luna? Pues seguro que el conejo se está escapando de él. Ok, niños y niñas. Ahora les toca a ustedes leer solitos. Van a leer junto a cada palabra en Amarillo. ¿Listos? Y comenzamos ahora. Gracias. Gracias. Bueno, ya que hemos leído el texto con el título Las caras de la luna varias veces, ahora vamos a hacer juntos una escritura. En el cuento, los personajes estaban acampando. ¿Tú alguna vez has acampado con tu familia? Si sí lo has hecho o no lo has hecho, está bien. Porque hoy les voy a preguntar, en tu opinión, ¿te parece divertido ir a acampar? Escribe al menos una razón que apoye tu opinión. So, aunque lo has hecho antes, puedes escribir una respuesta. Y si no lo has hecho antes, todavía puedes escribir una respuesta. Porque tú me vas a contestar si en tu opinión se te parece divertido la idea de acampar. En tu cuaderno o en tu hoja, me vas a contestar esta pregunta comenzando con, En mi opinión, hmm. Yo pienso esto porque, hmm. Ahora vamos a ver el ejemplo de Miss Mora. Vamos a leerlo juntos. En mi opinión, no me parece divertido ir a acampar. Yo pienso esto porque prefiero dormir en mi cama que en una tienda de campaña. Vamos a mirar esa primera oración. Incluí yo la frase, en mi opinión, y di mi opinión lo que yo pienso, que no me parece divertido ir a acampar. Comencé con mayúscula y terminé con punto. Dejé espacio entre mis palabras y escribí todo con ortografía correcta. Vamos ahora a ver la segunda oración. Yo pienso esto porque. Incluí la palabra porque para dar una razón. Porque prefiero dormir en mi cama que en una tienda de campaña. Yo incluí mi razón que apoya mi pensamiento y mi opinión, que no sería divertido, porque prefiero dormir en mi cama que en una tienda de campaña. Otra vez comencé con mayúscula y terminé con punto. Dejé espacios entre mis palabras, tengo ortografía correcta y mi escritura está ordenada. Ahora te toca a ti escribirlo. Acuérdate de usar estas bases. Entonces, en mi opinión, yo pienso esto porque. Y me vas a contestar. En tu opinión, ¿te parece divertido ir a acampar? Escribe al menos una razón que apoye tu opinión. Cuando hayan terminado, no se les olvide de por favor mandarnos tu trabajo por Sisa. Tómale foto o un video. Trata de hacer todos tus cuatro trabajos en una hoja para que solo subas una foto. Excelente trabajo hoy, amigos. Gracias. Gracias.